Una sorprendente historia de amor han protagonizado unos jóvenes que empezaron a estudiar para convertirse en una monja y un sacerdote. Lo que jamás pensaron es que después de renunciar a su vida religiosa terminarían siendo novios. Las vidas de Maciel Pereira y Tomás Khan estaban destinadas a servirle completamente a Dios. Tras ingresar a un seminario o un convento en Perú, la pareja decidió contar su curiosa experiencia a través de las redes sociales en donde aseguraron que durante 6 y 7 años, respectivamente estudiando porque creían que tenían una gran vocación religiosa y su destino en la tierra era la castidad. Los jóvenes peruanos se conocieron en 2018 cuando estudiaban en la facultad de teología, pero en ese instante no tuvieron una amistad muy cercana y solo cruzaron algunas pocas palabras. Sin embargo no esperaban que años más tarde sus vidas tomarían nuevos rumbos, luego de que decidieran renunciar a convertirse en una monja y un sacerdote. Pero el tiempo los uniría de nuevo para convertirse en una hermosa pareja. Yo salí del seminario en abril de 2022 y mi vida cambió totalmente. Abrí una cuenta en Facebook e Instagram porque tenía que trabajar con mi padre en las redes sociales y ella me vio ante las sugerencias y me envió una solicitud. Indicó Tomás a través de sus redes sociales. Por su parte la joven de 27 años se retiró de la vida religiosa en 2020 y empezó a reconstruir su vida, a iniciar sus estudios en psicología hasta que empezaron a hablar por las redes sociales. Yo le hablé y le dije que esté tu vida porque estábamos estudiando y de un momento ella se fue. Aseguró Tomás quien luego la invitó a que se viera. Los dos jóvenes empezaron a salir y con el paso del tiempo descubrieron que tenían una gran conexión al compartir varias cosas en común. Tomás Khan indicó que después de compartir durante varios meses con Maciel Pereira, empezó a preguntarse para dónde iba esto y por eso se arriesgó a proponerle que fueran novios. De esta forma Maciel Pereira y Tomás Khan siguieron saliendo y después de un tiempo decidieron dar el siguiente paso para convertirse en novios. Toda esta experiencia de vida les ha servido para forjar una relación muy fuerte y aprender a convivir como pareja escuchándose y apoyándose mutuamente a pesar de los momentos difíciles que han tenido que enfrentar. De acuerdo con Tomás su paso por el convento y seminario les ha servido para crear un clima de confianza y seguridad en su relación, por lo que aconsejan que las parejas saquen tiempo para hablar de lo que sienten, de lo que piensan y esperan para entenderse mucho mejor. Finalmente la historia de Maciel Pereira y Tomás Khan se ha vuelto viral ya que de estar a punto de convertirse en una monja y sacerdote sus vidas darían un giro completamente para unirlos en el amor.